hola como estan bienvenidos una vez más a mi canal virtual dj tutoriales hoy en día vamos a hablar acerca de la sección de los steams y por qué se dirán si le agregaron un ajuste más cuáles son efectos para los steams virtual dj sigue con la revolución y le está agregando efectos a los steams para aquellos que son nuevos en mi página y en el mundo de virtual dj la sección de los steams es aquella que nos permite hacer una descomposición de una estructura musical o una separación de los elementos que contribuyen a formar una canción verdad estamos hablando acerca de las vocales las instrumentales bajo kick etcétera verdad eso es lo que nos permite hacer esta sección de los steams esta sección fue agregada en la actualización 2021 y ahora viene con esta nueva actualización que viene siendo la de b6 334 verdad esa es la que nos trae estos efectos de acá pues bien vamos al grano y vamos a dar ejemplos de cómo es que funcionan los efectos prácticamente tenemos un botón acá este botón al pulsarlo nos manifiesta acá que vamos a utilizar los efectos para los steams aparece un círculo con una ese al centro creo que es ese no la distingo muy bien luego al pulsarlo una vez más nos sale que los efectos están disponibles nada más para las melodías al pulsarlo otra vez más el efecto está disponible nada más para los ritmos y así sucesivamente verdad entonces vamos a hacer la prueba primeramente lo vamos a dejar como de esta forma de esta forma vocal así que al darle play a la canción vamos a escuchar el efecto se le aplica nada más a la voz si podemos apreciar es solamente la voz a la cual se le ha agregado el efecto lo demás increíble sigue sonando por normalidad una vez más vamos y si le quito bueno ahí tenemos el ejemplo este ahora vamos a hacer el ejemplo de lo que sería el la melodía bueno y seguimos con el ejemplo ahora vamos a darle efecto a lo que es el ritmo podemos observar que prácticamente tenemos tenemos la oportunidad de seleccionar a que nosotros vamos a darle lo que es la el efecto no puede darle solamente eco todos estos efectos que están acá puedes aplicarse los a cada uno de estas separaciones que hace la sección de los steams verdad así que es entendible prácticamente muy fácil de usar y rápido verdad solamente tiene tiene que estar pendiente al a qué parte se le va a aplicar lo que es el efecto sabemos acá te va a salir que el sistema vocal melodía y ritmo tiene que estar pendiente de eso y aplicar lo que es el efecto ya de esta forma sería de una forma normal verdad así que espero que me hayan entendido un poquito acerca de los nuevos ajustes que está haciendo virtual dj en sus actualizaciones y próximamente venimos con más información vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.